¿Qué te haces con mi celular? Ay, pará, ¿qué te pasa? Ya sé lo que estás haciendo vos. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Que me estás robando todos los contactos. No sé qué estás hablando. Che, es raro esto, ¿eh? Me desaparecen videos de la cuenta, no entiendo nada. Sí, y el otro día me dejaste de seguir. ¿Qué? Es imposible, ¿eh? Yo no dejo de seguir a nadie. No, 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 no. A tu amiguita la veo muy rara últimamente. ¿Vos decís? Sí, el otro día la vi con el teléfono y ella hablaba como si fuera proxy o socorro. O sea, ella está hablando... Pero, 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 es imposible eso. ¿Quién le dio el número? Me dijo que vos se los habías dado. Yo el número, pero ¿sabés que no le doy el número a nadie? Ni en pedo, olvídate, mis contactos son a nadie. ¿Qué pasa que vos? Empiezo a tener un poco de cuidado. ¿Sabés que tenés razón? Algo voy a tener en casa. ¿Qué haces? ¿Es tu perfil? ¿Qué pasó? Sí, veo mi perfil porque no paran de salirse todos los contactos. No sé qué pasó. Ahora, de repente, bajó todo los contactos. Bajame esa miradita ya, te digo, no entiendo de qué estás hablando. No sé, mi amor, vos tenías mi celular y de repente... Chau, seguidores, ¿eh? Dos más dos es cuatro en mi vida. No, 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 para. Me estabas sacando una selfie porque tu celular tiene mejor cámara que el mío. Ay, es verdad, está lleno de todas fotos tuyas, nena. ¿No me conocés? No puedo creer que hayas desconfiado de mí. En serio, te juro. ¿Qué, qué? Ay, pero perdona, mía, pero entendeme también. Raúl. Eh, Doc. ¿Qué lejos de encontrarte acá? Perfecto. Ese corazón está muy sano, sabés que no lo han lastimado, ¿eh? Usted no tiene ni idea, doctor. Me han roto mil veces. Al corazón. ¿Y ahora estás soltero? Eh, ¿usted quiere decir que estoy en pareja? Claro, sí. Hombre o mujer. ¿Sabía que te gustaban los...? No, 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 no me gustan los hombres. Yo vine con mi amiga. Mi amiga Roxy. ¿Roxxy? ¿Dónde está Roxy? No sé, debe estar por ahí. No, 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 no entendés. Tengo que ver a Roxy. Uy, ¿en qué quilombo me metí? ¿Roxxy? Roxy. Sos, sos la mujer más linda del mundo. ¿Me dijo mi amigo Raúl que me buscabas? Sí, quería decirte que te amo. Yo también te amo. ¿Raúl? Eh, se habrá ido. Tengo frío. ¿Me abrazás? Ay, Dios mío. No sé si voy a volver a soportar una doble vida.